En el marco del festival Veteranos de la Danza Medellín Conexión de Amor 2023, organizadores, directores, bailarines y acompañantes decidieron realizar una visita a nuestro municipio, donde dieron muestra de su talento y grandes capacidades artísticas. En este evento se reúnen grupos de danza de diferentes regiones del país y del mundo, donde se comparte y se comunica el amor a través de la danza y el folclor. Están participando en nuestro festival grupos de carácter local, de carácter nacional e internacional. Tenemos grupos de Medellín y el área metropolitana, grupos del departamento de Antioquia y grupos internacionales desde la Ciudad de México. En este festival se comparte y se comunica el amor, entonces ha sido una experiencia totalmente amorosa a través de la danza. También aprovechamos para visitar otros municipios como Guatapé, Santa Fe de Antioquia, que nos abren sus puertas con todo el amor del mundo y nosotros llevamos nuestras danzas con adulto mayor a estos lugares, para que ellos muestren todo el potencial que tienen. Para esta ocasión el país que nos visitó fue México, de donde llegó una gran delegación, la cual deleitó al público presente con sus bailes típicos y tradicionales, también dando muestra de que la edad no es un impedimento cuando se tiene la voluntad y una buena actitud. Ok, bueno, pues nosotros estamos enamorados de México, hay tanta tradición, tantas cosas, que pues fue difícil seleccionar qué es lo que íbamos a traer. Claramente trajimos lo más conocido en el extranjero, trajimos también muchos bailes de nuestra región, orgullosos del norte de México, de Nuevo León. Y pues bueno, gracias a Dios, le ha gustado a la gente de Medellín, estamos muy contentos, la gente es muy cálida y nos ha recibido de la mejor manera. Guatapé es mágico, sus colores, sus zócalos, la piedra, no tuvimos tanto tiempo de estar aquí, pero con lo poco nos quedamos maravillados y con muchas ganas de regresar. Es maravilloso, todo Colombia es maravilloso. A donde hemos venido en Medellín, donde estuvimos aquí en Guatapé, es gente muy cordial, muy alegre, es muy afectuosa. Estamos muy contentos de haber venido a participar en esta adopción, en este festival que le llaman Veteranos de la Danza, de ser pues por nuestra edad, ¿verdad? Continuar difundiendo, compartiendo el folclor de nuestro país con otros países como es Colombia, un país hermano, un país con tantos lazos culturales e históricos con México, ¿verdad? Entonces, pues nos encanta, todo lo que hemos visto nos ha encantado. Nosotros esperamos que cada año poder estar participando y compartiendo más y más de nuestra esencia cultural, de nuestro folclor tan rico y tan maravilloso y a su vez venir y conocer el de ustedes, que igualmente es riquísimo, magnífico, maravilloso. Este evento trasciende más allá de la mera expresión artística, ya que busca también concientizar a la población adulta mayor sobre la importancia de mantenerse activa y disfrutar de la vida. Todos estos artistas que dieron muestra de su talento son un ejemplo vivo de cómo la pasión puede romper barreras generacionales y motivar a las personas mayores a involucrarse en actividades que enriquezcan su vida. Claro, nunca es tarde. Siempre que quieran hacer algo nuevo, anímense, háganlo. A esta edad, bueno, de mis alumnos, ellos están viviendo muchas cosas nuevas, diferentes, salieron del país, están representando a su país y con mucho orgullo ellos se preparan y pues están orgullosos, sus familias igual, ellos están contentos allá en Nuevo León, viendo los videos, las fotos que les mandamos y pues eso es algo que se queda en el corazón. Entonces anímense, entren a un grupo de danza, bailen, convivencia, ejercicio, viajes, les da muchas cosas. El mensaje principal es comunicar el amor a través de la danza sin importar la edad que tengamos. Aquí ellos están demostrando que son adultos mayores, personas mayores, plenarios, que se gozan la vida, que se pasan la vida bailando y disfrutando de todas sus capacidades.